Hola, soy Matías Blake, estudiante de turismo de hotelería del Instituto Duocuse y hoy día les voy a enseñar cómo hacer un nudo de corbata estilo Winsor. Para comenzar, el primer paso es ajustar la longitud de nuestra corbata, tirando el lado grueso y haciendo que el lado delgado quede a la altura de las cortillas o hasta el segundo botón de nuestra camisa. Ya ajustada la longitud de nuestra corbata, el primer paso es cruzar la parte gruesa encima de la delgada, haciendo una X y sujetándola con nuestra mano de nudo. Nuestro segundo movimiento será ingresar el lado grueso por el agujero. Luego, el mismo lado grueso pasará por detrás del nudo e ingresará por delante del agujero. Asegúrense de siempre ir ajustando cada movimiento que haga. Nuestro siguiente paso será pasar el lado grueso por encima del nudo y luego ingresarlo por atrás. Para finalmente cerrar el nudo por el agujero que había quedado en medio. Finalmente, solamente hay que ajustar y darle forma a nuestro nudo de corbata. y tirando la tira pequeña de la corbata, ajustamos a nuestro cuello para que quede a medida. Este nudo es conocido por su facilidad y simpleza a la hora de realizarlo. Ahora los invito a ustedes a hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.